Vamos, vamos, vamos. Rápido. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Mía! ¿Nico? Sí. No estoy en el barco. ¿Cómo que no estás en el barco? Que mi contenedor se cayó. ¿Pero dónde estás? Voy a ir a por ti, te lo prometo. Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. No, no, no. No, 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 no. No voy a poder. Cuánta, mi amor. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. Criticalность for control. Técnicidad. Team characters. No, yo sé lo más. No. No. No, no.